Muy buenos días tengan todos ustedes. Quiero agradecer antes que nada a Dios por la oportunidad de estar aquí presentes ante ustedes. Agradezco profundamente a mi familia, a mi esposo que siempre ha estado a mi lado, a mis cuatro hijos que son el pilar de esta familia, que me dan la fortaleza y la enseñanza para seguir adelante. Agradezco a cada uno de los ciudadanos que hoy están aquí, que me dieron esa confianza, ese apoyo y que no les vamos a fallar. Agradezco a los empresarios, a los trabajadores, a mis amigos notarios, a cada uno, a cada uno que conformamos y hacemos de San Cristóbal un San Cristóbal mejor. A los cuerpos de bomberos, de protección civil, a la policía municipal, todos ellos que hacen que nuestro municipio sea mejor. Agradezco también la oportunidad de tener en el camino a muchos amigos que hoy no pudieron estar aquí presentes. Amigos que me han llenado de consejos, de guía para poder seguir este camino, un camino que no es fácil, pero que lo vamos a seguir trabajando de la mano, cercano a la ciudadanía. Agradezco al doctor Carlos Eugenio Ruiz Hernández, coordinador de asesores del gobernador y representante personal del doctor Rutilio Escandón Cadenas, gobernador de nuestro estado. Muchas gracias. Al comisario licenciado Absalón Hernández García, director de tránsito del estado, en representación de la comisaria general, la licenciada Gabriela del Socorro Cepeda Soto. Muchas gracias. A licenciado Luis Onésimo de Cos León, fiscal de Distrito Alto, en representación del fiscal general. Muchas gracias. A la maestra de Llanara Aguilar Ballinas, secretaria técnica del sistema anticorrupción. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. A licenciado Juan Carlos Hernández Morales, presidente municipal de Sopoltenango. Muchas gracias, maestra. A la regidora Karen Ballinas Hernández, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, en representación del presidente municipal, el ingeniero Mariano Díaz Ochoa. Muchas gracias. Agradezco la presencia del gerente de FEMSA, al licenciado José Manuel Orantes. Gracias, maestra. A mi amiga, la licenciada Karen Calcaño Constantino, secretaria general de Moreno. Muchas gracias, maestra. Quiero agradecer infinitamente también a la regidora, a mi prima. Muchas gracias, prima, por todo el apoyo que me has dado. Gracias. Amigas y amigos notarios, bienvenidos sean cada uno de ustedes, a los empresarios, a mi familia, al Consejo Ciudadano, a todos los barrios y colonias de San Cristóbal, al barrio de Mexicanos, de la Merced, a la Coordinadora de la Zona Norte, a los amigos de San Antonio, el Relicario, la Comunidad Corazón de María, Corralchen, Comunidad La Sierra, San Antonio Las Rosas, San Antonio del Monte, Esplanada del Carmen, al Colegio de Arquitectos, y a cada una de las diferentes organizaciones y amigos del Colegio Metropolitano de Ingenieros. Muchas gracias a cada uno por estar aquí presentes. En esta ocasión, les presento el primer informe de mi gestión como representante popular en el Congreso Libre y Soberano del Estado de Chiapas. No se trata de presentarlo como un requisito, como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. No, se trata de responder a la confianza que ustedes me expresaron para conmigo en la elección 2021 y expresarles a ustedes que de aquí salí, que para ustedes estoy trabajando y que aquí he de regresar para mostrarles con acciones y no solo con palabras que puedo pararme frente a ustedes, verlos cara a cara, con dignidad y continuar juntas y juntos desde todas las trincheras. No solo yo, también agradezco siempre la compañía de otra gran mujer dentro de esta diputación local, que es mi diputada suplente, Candy Alvarez. Muchas gracias. Como todos saben, Chiapas en general y San Cristóbal en particular, es un lugar diverso. Tenemos zonas con muchas tradiciones, como son nuestros pueblos originarios que nos dan esa raíz profunda, pero que también están estas otras familias con diversos credos y costumbres maravillosas que nutren a nuestra diversidad que trabajan en la tierra, que elaboran en las oficinas, en los comercios y que todas y todos hoy construyen el futuro de San Cristóbal y de Chiapas. A todas y a todos ustedes les digo mi compromiso de crear nuevas condiciones sociales para todos, trabajar para sentar puntos, bases y reglas justas, porque estoy segura que con convicción y mucho trabajo ardo podemos alcanzar un nuevo porvenir, con la paz y con la justicia que tanto anhelamos y que definitivamente todos merecemos. Hoy les digo que representaré a todas y a todos en mi municipio y en todo mi estado. Es todo un honor y que lo hago y lo sigo haciendo sin perder de vista las obligaciones que nos mandatan ustedes, ustedes que son el pueblo, porque de ahí viene nuestra fuerza. Como dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, tenemos que servir obedeciendo, porque si no vivimos para servir, no servimos como políticos. Mi labor en el Congreso ha sido la de ser la voz de todas y todos, de los más necesitados, de las más olvidadas, de quienes se levantan temprano para llevar el pan a la mesa, de las y de los productores del campo, que todos los días invierten de su sabiduría y su fuerza vital para darle a sus niñas y niños y adolescentes y a sus seres queridos la educación, el amor y una vida justa, mediante un trabajo honesto, que nos vuelva personas libres, humanas y con un futuro prometedor. Pero también estoy representando a esas personas trabajadoras que también hacen su parte, que sienten los embates de la inflación, esas que nos golpean, pero que también podemos mitigar a todas esas niñas, niños, adolescentes, que estudian y que están incorporándose al mundo laboral. A todos ellos les digo que sí es posible un futuro para ellos, que podemos propongar para legislaciones justas, que los defienda del abuso, que podamos y queramos erradicar no sólo la violencia que hay en las calles, sino que combatiremos las causas que provocan para desincentivar a los violentos y a los delincuentes para tener un futuro brillante. Esto es un trabajo que hay que hacer y trabajar con estas leyes justas, que combatan de frente la inseguridad. Necesitamos que las mujeres, las niñas, los niños, los ancianos puedan salir a las calles con tranquilidad de que no les va a pasar nada. Me he comprometido a combatir la delincuencia con la inteligencia de la razón y cómo hacer y cómo prosperar un Estado como nuestro Chiapas o una ciudad como nuestro San Cristóbal, querido, con mejores trabajos. Yo les garantizo que mi labor en el Congreso sea centrado y dedicado a impulsar al empresariado que abra las puertas sabiendo que así como ellos cumplen con sus obligaciones para con el gobierno, nosotros, los representantes populares, haremos un uso digno de los recursos, de los impuestos para generar en todo momento condiciones en las que ningún trabajador cierre porque no hay personas que quieran trabajar, siempre buscando mejores sueldos y prestaciones que permita que exista un progreso digno para disminuir día con día la franja de personas que hoy viven en pobreza para que mañana puedan progresar con dignidad. Hoy quiero agradecer desde acá también a mis padres que no pudieron estar, que han sido mi fortaleza y mi guía en esta vida y en esta lucha, a mis hermanos que hemos caminado siempre de la mano y que nos hemos ayudado para seguir adelante al igual que toda mi familia. Gracias. Hoy les comunico a mis amigas y amigos empresarios y a todos esos dueños de empresas que confíen en nuestras leyes, que en mí tendrán la interlocución necesaria para llegar a acuerdos que los beneficien, siempre con honradez y buscando mediar para encontrar los puntos de equilibrio entre una labor justa y remunerada para ellos como para sus empleados, porque todos somos iguales ante la ley. También es un hecho que desde mi posición en el Congreso hemos de impulsar cada día a mejorar condiciones para que las escuelas puedan trabajar con calidad, impulsar para que cada día dejemos de educar con deficiencia, para alcanzar cada vez mejores contenidos para poder tener el impulso que necesitamos como sociedad y que los niños y las niñas que hoy se aplican, mañana sean esos jóvenes que emprendan, que impulsen y que creen condiciones de vida necesaria para que Chiapas y San Cristóbal sean la vanguardia que necesita no solo el Estado, sino también el país. Hemos avanzado, de eso no me cabe duda. Tenemos rumbo gracias a la dirección de nuestro Presidente de la República que marcha hoy poniendo el ejemplo claro y contundente con la gente humilde de todo a la corrupción. No le daremos nada. Atacaremos el privilegio mal habido a las personas ventajosas que quieren aprovecharse de quienes actúan con nobleza. No les daremos tregua. Vamos a permanecer luchando fuerte para que con un marco legal justo no pueda quedar sin castigo, pero dejando de lado cualquier venganza. No queremos revancha. Vamos a trabajar por la justicia. Seguimos adelante con el camino trazado, también con nuestro Gobernador, el Dr. Rutilio Escandón Cadenas, que siempre ha apoyado a las causas justas, que nos distinguen a quienes apoyamos la cuarta transformación de la vida nacional. Sin duda, este año ha marcado no solo la historia de Chiapas y San Cristóbal, sino al mundo entero. Estamos viviendo momentos que nunca habíamos visto antes, como una pandemia que vamos superando día con día, pero que atendemos cada día más protegiendo a nuestra población vulnerable, a nuestras adultas y adultos mayores, a nuestros niños y a nuestras niñas, sobre todo a nuestras comunidades desprotegidas. Como dice y dice bien nuestro presidente, primero los pobres. Pero tampoco podemos estar 100% satisfechos. El camino todavía le falta por recorrer. Hay problemas que resolver, violencia contra la mujer, pobreza por erradicar, una sociedad más justa para construir. Por eso, no podemos bajar los brazos, no debemos dejarnos distraer por aquellos que esperan que tengamos errores para aprovecharse y tratar de imponer las políticas de antaño. Esas que empobrecen a la mayoría y que benefician cada vez a menos personas. Algunos desde la comunidad y desde su comodidad de la oposición quieren que claudiquemos, que perdamos este lugar para que ellos regresen a los privilegios obscenos, a los negocios oscuros, a los contratos amañados, a que todo quede en pobreza, a que contaminen nuestro aire y envenenen nuestra agua. A ellos les decimos que si van por eso y no van por nuestra gente, mejor que no nos estorben. Déjenos progresar. Compartimos el ideario del obradorista. Respetar, atender y escuchar a todas y a todos. Reconozco que tenemos muchos pendientes de justicia, de bienestar social, de trabajo, de mejoras de economía en las familias y en eso me comprometo. No puedo dejar de trabajar porque tengo la convicción, la preparación y los ideales. Pero de nada va a servir si el pueblo no siente un verdadero beneficio en las escuelas, en las calles, en la mesa de su casa y en sus bolsillos. Por eso me comprometo también a actuar con debida austeridad republicana, sin despendios que lastimen la inteligencia de los más pobres. Porque de nuevo, como dice nuestro presidente, no podemos ser un gobierno rico para la gente pobre. Siempre procurando la justicia para el desvalido, pero también la seguridad que nadie se va a burlar de la ley. Vamos a devolver la dignidad al trabajo político, porque vamos a entregar nuestros esfuerzos y nuestra dedicación a mejorar nuestra sociedad y nuestro querido San Cristóbal. Ustedes me conocen, soy Fabiola Ricci, de aquí soy, de San Cristóbal de las Casas, de aquí vengo y aquí me quiero quedar, porque de San Cristóbal es mi origen y también es mi destino. Gracias.